¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Gladys, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer huevos revueltos con jamón en nuestra freidora de aire. Los ingredientes que necesitamos son 2 huevos, 3 rebanadas de jamón, sal, aceite en aerosol. Vamos a comenzar. Vamos a poner los huevos en un tazo. Los vamos a batir. Vamos a partir el jamón. Vamos a rociar, voy a utilizar este recipiente, lo vamos a rociar con aceite en aerosol. Vamos a poner los huevos en el recipiente. Le vamos a agregar el jamón. Y le vamos a poner sal, la puntita de una cucharadita. Y lo vamos a poner en nuestra freidora. Y le vamos a poner 370 grados Fahrenheit durante 5 minutos. Le vamos a dar inicial. Ya trascurieron los 5 minutos. Vamos a ver qué tal quedó nuestro huevito. Vamos a sacar el huevito. Quedó así. Así queda nuestro huevito. Vamos a ver qué tal sabe. Me quedó muy rico. Y muy fácil de preparar en la freidora. Te invito a darle un like a este video y a suscribirte a mi canal. Yo soy Gladys. Nos vemos en el próximo video.